¿Qué tal chicos? Aquí empecé a meterme tijeretazos en la parte de arriba del cabello, pues a lo menso la verdad. Nomás estaba checando que se me quedara más chiquito el pelo y dije, no, me voy a empezar a meter tijeretazos a ver cómo va quedando. Ah, no se crean. No, agarré la medida de tres dedos a lo largo de mi cabello y me empezaba a quitar todo lo que saliera después de tres dedos. Pues le empezaba a dar un material hilerón. Eso es más que nada para rebajarme el pelo, para quedar aparejo de la parte de arriba. Ya lo sentía muy largo y decidí quitarme peso y volumen. En la parte lateral empecé a hacer un desvanecido medio, empecé con el acero, sin nivel, palanca hasta arriba. Después de eso, pues hice la curvita en la parte de atrás de la oreja para que quedara un poquito más limpio. Recuerden pasar esta máquina, si quieren, para abajo y luego para arriba. Recuerden que al pasarla para abajo tienen que dejar un espacio en la raya anterior que hicieron. Como ven, yo la paso un poquito más para abajo de la raya que la hice, para cuando la pasen para arriba, pues puedan borrar esa marcación. Después, con la acero, palanca abierta, sin nivel, van a agarrar medio centímetro para arriba de la línea que hicieron con la acero. Esto es de medio centímetro para que no quede tan alto. Con la palanca en la mitad, después lo que van a hacer es quitar esa raya de la acero que dejaron entre la acero y la media. Ya con eso debería ser suficiente para que no se vea la línea, pero en otros casos, si la tienes que subir toda la palanca para que se quite. Igual con la 1, palanca cerrada totalmente, con el clip número 1, van a subir otro medio dedo arriba de la línea que hicieron con la media. Después, con la 0.5, palanca en la mitad, van a ir borrando esa línea entre la media y la 1. Si no se borra por completo, lo que pueden hacer es ir subiendo poco a poco, como estoy haciendo yo, la palanca con la 0.5, y darle solamente en la rayita que haya quedado. Con la 1.5, palanca cerrada, subimos otro medio dedo. Esto va a ser así, para ir desvaneciéndolo poco a poco. Medio dedo, digo, para que no quede el desvanecido tan alto, sea un poquito oscurito y se vea pues algo bien, ¿no? Después, pasamos la 1, palanca abierta, para borrar la raya de la 1.5, palanca cerrada. Vamos a ir cerrando poco a poco la palanca de la 1, solamente para ir quitando esa línea. A veces queda, a veces no queda, depende del grosor del pelo y de la dispersión que tenga, pero pues no tiene mayor dificultad. Después, si ven que queda un poquitito ahí de que, digamos, la 1 ahí, le suben la palanca y la quitan. Aquí ya estamos con la 2.5, palanca abierta, o sea, 2, palanca abierta, o sea, 2.5. Ya estamos subiendo casi casi un dedito, nada más para que se haga bien la difuminación. Ya ven que ya va quedando más o menos el desvanecido. Después de eso, vamos a cerrar la palanca y vamos a ir pasando abajo de donde pasamos la 2.5. Pasamos la 1.5 palanca abierta, para borrar esa raya que quedó entre la 2 y la 1.5 de abajo. Esto ya es solo para difuminar. Y para terminar, vamos a pasar la 3.5 en la parte de arriba. Si ven como se va juntando el desvanecido de abajo con la parte de arriba. Es importante hacer eso, como que sacar la máquina para que quede bien. Recuerden, cuando hagan esto, chequenlo bien, que quede bien. O sea, no depende también del tipo de cabello. Pero pues, si les gustó, dejen su comentario, dejen su like, reaccionen, compartan y nos vemos en otro video. Les dejo el final para que vean qué pasó. Pues ya acabé, pero no me gustó, no me voy a pagar, me tranquile y aparte me veo feo. Por eso no me pagan. Pues, de modo, vámonos.